... Ellos mismos han manifestado a través de su vocero, el ex mayor Abete, que esta era la cuarta fase de la operación Dignidad. Usted recuerda que allá en Semana Santa del 87, la operación Dignidad exigía la reivindicación del ejército, exigía el relevo del general ato por no defender la institución, exigía la suspensión de los juicios a los militares a través de una solución política, exigía el nombramiento de un jefe de Estado Mayor propuesto por ellos, y retrotraer la situación a la no presentación del ex mayor Barreiro, lo cual significaba ignorar todo el andamiaje administrativo y jurídico que correspondía aplicar. Después de sucesivas instancias, el alzamiento de Montecaseros, el alzamiento de Villa Martelli, después de la promulgación de la ley de obediencia debida, de haberse encerrado a un mínimo los responsables que están todavía con problemas por la secuela lucha contra la subversión, después de haber recibido el indulto del presidente Menem, aquellos que habían producido los alzamientos militares, el compendio de pedidos que puedan efectuar en este momento es solamente para satisfacer algunas ideas totalmente irracionales, como dijo el presidente ayer, no responde a ideología política ni a filosofía, sino que es una locura. Es decir, si analizamos en profundidad el porqué, nos dirían que para que el coronel Seneldin sea el jefe del Estado Mayor porque lo consideran el jefe legítimo y que ellos vuelvan a la actividad dentro del ejército. No hay otra motivación que haga a la salud del ejército que haga a la salud del país. Es decir, lo de ayer no tiene contenido, está vacío y constituye una irracionalidad, un capricho, una supervaloración y una concepción totalmente extraña acerca de cuál es la profesión militar, de cuáles son los valores a defender la lealtad, la disciplina, la subordinación. Y si ellos hablan de que quieren modificar para mejorar este ejército, no lo van a hacer a través de estas cuestiones que lesionan principios fundamentales, universalmente asumidos y entendidos como valores permanentes. Gracias por ver el video.